Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es Max Bolipo? Y hoy estoy en el Parque Nacional porque está organizando una feria cultural. El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que fue creado con el propósito de crear conciencia en todo el mundo sobre el problema alimentario global y promover la unión para luchar contra el hambre, la pobreza y la desnutrición. Este año Guinea Ecuatorial no se ha quedado atrás y es por eso que el Parque Nacional, junto con otras entidades, han realizado una feria africana alimenticia. Hoy estoy con un personaje súper famoso, Will Smith. ¡Will Smith está en Guinea! Bienvenidos a África, esto es un país interesante. ¿Pero qué le ha pasado a tu estatura? Ah, vacaciones. I have to pull it off. Sacas todo, es que lo de, how do you call it? This bro, I lost, yes, 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 yes. I don't want to talk about that, bro. Don't talk about that, bro. Yeah, yeah, yeah. So, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enseñar comida nacional outside the country. We got so many stands. You are from Quadra Guinea, right? Yes. Yes. Oh, sorry, I'm touching you without asking... No, 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 I'm in holidays now, you know, after this, I live here and all my cars, all my bodyguard is here. Yeah, so how do we start? I don't know, you guide us, you're the famous here. You are the one who invited us here. Okay, let's do it like in the Prince of Bel Air. Okay. Danza la cartón. Pues chicos, visitamos todos los puestos y nos encontramos con el estante de Nexo Travels, que explicó un poco sobre lo que son, lo que hacen y lo que ofrecen. Surgió la idea, es de ella, me la planteó y es una idea buenísima. ¿Qué hacemos? Desde lo que conocemos, que es tanto Madrid como Nueva York para empezar, hay una página web, hemos diseñado rutas específicas, tenemos rutas para lo que son especies endémicas, tenemos rutas culturales para conocer lo que son las cinco etnias, tenemos ruta gastronómica para conocer lo mismo, lo que son la alimentación de cada etnia. Entonces, tú cuando vas en la página web, eliges la ruta que quieres, todo está incluido, ¿vale? Lo que es, lo que, está todo menos el billete, ¿no? No está incluido, ¿vale? Dentro del paquete tienes, tú compras tu billete, es lo único que tienes que hacer. Ya desde el aeropuerto hay un agente de Nexo, te recoge, te lleva al hotel, primer día es recogida y al hotel, siempre, para que descanse. Tú vas a conocer Guinea, los lugares específicos de Guinea, pero desde tu comodidad que estás acostumbrada a tener desde tu país. Por ejemplo, eliges una ruta donde hay un camping y te vamos a Moca, por ejemplo. Por ejemplo, el camping, todo incluido, de lujo, si estás dentro, sí, sí, puedes coger. Estás en el camping, te ofrecemos todo. Tú desde que entras a Guinea hasta que sales, Nexo Travel se ocupa de ti. Tenemos todo, seguro médico, tenemos médicos dispuestos si sucede cualquier cosa, tenemos el vehículo que te va a transportar, que te va a llevar, los guías, guías experimentados, guías formados, que te van a explicar cada cosa que es. Esta idea está enfocada más bien al público internacional. ¿Qué hay del público nacional? Una persona como yo, que me encanta lo que son las aventuras, viajar. ¿Cómo puedo hacer para acceder a vuestros paquetes? ¿Hay descuento? ¿Los precios son diferentes a los precios internacionales? Mejor para nosotros. Si el guineano se suma, ojalá, estamos trabajando para esto. ¿Cuál es el nombre de vuestra website? www.nexotravels.com ¿Y tenéis Instagram? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos el Pinterest, tenemos Facebook, o sea, todas las redes sociales. Básicamente, a ver, déjame mirar mi chuleta, que la tengo aquí. Ok. Pinterest, vente. Aquí lo tienen. Nexotravels. Facebook e Instagram. Ok, entonces, en todas las redes sociales estáis como Nexotravels. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué estáis haciendo hoy? Estoy viendo camisas, goras, bolsas y un poco más de cosas. ¿Cuál es la idea con todo el merchan que tenéis aquí? Estamos pretendiendo hacernos conocer, ¿vale? Estamos iniciando y estamos diciendo, somos Nexo. ¿Qué es todo esto? Tenemos una rifa. Vamos a rifar un ordenador HP de última generación. Un ordenador portátil buenísimo. Entonces, el boleto vale mil. Tú coges mil, te dan tu boleto, el resto se mete ahí dentro. Es un ticket y un boleto. ¿Vas? No funciona. No hay trampa. ¿Ves? El ticket me lo quedo yo y el cupón te lo quedas tú. Detrás está tu nombre, tu número de teléfono y toda la historia. ¿Ves cómo está? Entonces, cuando llega el momento, y se saca. Si eres el agraciado, vienes, te llevas tu ordenador. Y todos los que hayan participado para que no se queden así, pues se pueden llevar un gorro. Exactamente. Pues aprovecha. Y los dulces, como ya bien he explicado antes, evocando nuestra niñez, son totalmente gratuitos para todo el que se acerca a la mesa y mira y mira, se coge un dulcecito, se lo come con libertad y ya. ¡Muchas gracias! Pues chicos y chicas, seguimos con este gran video. Estamos en el Parque Nacional por la exposición que tenemos aquí, la exposición cultural que tenemos aquí. Si os está gustando este video, denle al botón rojo, denle a suscribir. Denle a la campana también para poder estar recibiendo notificaciones y sigan mirando. Visitamos otros puestos como el de Batidos. Nosotros somos el equipo Food Delicious, como dice la camiseta de la chica. Yo soy la gerente de todo eso de la empresa, Food Delicious. Nosotros nos dedicamos a la preparación de batidos. Un batido que contiene manzana es mil, si lo combinas con eso, pues serán dos mil. Únicamente dos mil, a partir de dos mil subiendo. ¿Dónde estáis localizados? Antiguo ayuntamiento, justamente en el gimnasio en forma gym. También visitamos un puesto de venta de prendas y probamos las empanadas típicas hechas por los zenecaleses. ¡Gracias! 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 Recibimos una charla alimenticia. i'm sorry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!